¡Aplausos! Mira entre la verdad, entre la aventura, entre la maldad Soy un poco más de lo que ves, a veces dos y a veces tres Eres mucho más de lo que crees, por eso pienso que todo es tan feliz Soy yo el que debo estar siempre rendido a tus pies Entre la peluda, entre la crueldad, entre la hermosura, entre la fealdad Soy un poco más de lo que ves, a veces dos y a veces tres Eres mucho más de lo que crees, por eso pienso que todo es tan feliz Soy un poco más de lo que crees, soy yo el que debo estar siempre rendido a tus pies Entre los carácteres, entre el mal humor, entre ser un verdad, entre ser un señor Entre la crueldad, entre la oscuridad, entre la pereza, entre la actividad ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!